Buenas tardes, creo que hay muchas cosas por decir. Veníamos de un partido a mitad de semana muy intenso contra Zapriza que lastimosamente perdimos muy feo, por así decirlo. Aunque, como lo comentaba con Mariano, él me dijo que es un marcador muy engañoso por la forma en que jugamos y todo el montón de opciones que tuvimos y no concretamos. Veníamos de ese desgaste, tuvimos que devolvernos en la madrugada del miércoles, entrenar jueves por la tarde, regresar otra vez ayer. Es un viaje muy largo, entonces creo que hay cosas que se estipulan en el reglamento, pero porque estén ahí no se quiere decir que sean éticas o que sean correctas. Entonces, el Sporting apeló eso, al cansancio de nosotros, a poner el partido sábado a las 3 de la tarde. La verdad el equipo hoy se vio un poco fatigado también, pero también es de rescatar las ganas que tiene este equipo, por las ganas de salir adelante, el carácter y el no aflojar hasta el último momento y gracias a ellos pudimos conseguir el empate.